En el episodio anterior... ¡Esa mujer está en sus últimos despertores! ¡Super villanos! Hoy presentamos... ¡Un secreto super villano! ¡Jefes, los agostradores! Soy el inspector Ramírez. Bueno, veamos aquí su casero que asegura que tiene secuestrada a una anciana. ¿Pero tú eres un mamón o eres un puto mamón? Señor policía, debe ser una equivocación. ¡Ninguna equivocación! ¡Es un aguante! ¡La sacamos enseguida! ¿A caerme de dónde? ¡Ay! ¡Me han aceptado una banda mazo guapa! Bueno, disculpen esta absurda intromisión. ¿Y los ruidos del armario? Horacio, francamente es que me da igual. Tengo un montón de asuntos mucho más importantes que investigar. Inspector, ya mandé la central. Gatito perdido en la plaza Cascorre. Gutiérrez, obelícese. ¡Horacio! ¡Sálga de esa casa inmediatamente! Hasta en las mejores familias se guarda algún secreto. ¡Qué vergüenza, Horacio! Unos vecinos tan adorables y tú sospechando insensateces. Es que no quiero ni pensar lo que estarán sufriendo con ese asunto. Yo no quería hacer daño a nadie. Claro. Ni siquiera cuando dijo matar a esas ratas y ya se terminaré una a una. Tengo cuidadito, ¿eh? Que acabarás en la cola del paro, ¿eh? Os voy a poner un poquito de paté, que tiene mucho hierro. ¿Sí? ¿Ah, que te gusta más esta marca? Sí. Bueno, pues ponlo tú mientras yo voy por los postres. Pero incluso los secretos mejor guardados deben ser escondidos de las miradas indiscretas. Tener cuidado, nadie debe oírnos. ¡Coño! ¿No me vais a llevar al bingo? Y son los secretos los que verdaderamente pueden mantener a una familia unida. Tenemos que seguir todo esto a casa. ¿Qué? Yo me había tomado unas cañitas. Yo te acompaño, chato. Sientes ahí. Tenemos que ayudar todos. Mira que hacerme cargar, ¿no? Si será verdad que me maltratan. ¿Cómo? Y no hagas al bingo, ¿eh? Actúa como cualquier familia humana normal que lleva bolsas de basura en medio de la noche. Pero, incluso las familias más unidas pueden tener un punto débil. Era cuestión de tiempo. Sabía que estas ratas de alcantarilla ocultaban algo. ¡Y les he descubierto! ¿Qué ha descubierto el incansable Horacio? ¿Tal vez que nuestros supervillanos están empadronados en Olux Ranta? ¿Y si es así, logrará que les impidan votar en las próximas elecciones? Continuará. ¡Homstel! Amigo mío, solo tú encuentras leña. Por nosotros te hace falta ser estrellas. ¡Homstel! La mitad sale el resto.